Pues nada, el arte de la celería yo lo asemejo, para que la gente lo pueda entender, con la pastelería. Es preciso, hay que tener mucho control de ello. Claro, la pastelería, porque cuando yo tocaba aquí la cera, pensaba que podía ser, ahora nos la va a enseñar Javi. Aquí tengo la cera y ¿podría ser chocolate blanco? Es muy sedosa, es cera de soja de alta calidad, tiene un olor muy lácteo, precisamente por la pureza, es libre de derivados del petróleo, libre de componentes tóxicos, por lo que la hace de verdad exquisita. Exquisita y especial. Bueno, ¿y cómo empezamos a trabajar? Pues mira, nosotros... Aquí tenemos el ingrediente principal, que es la cera. La cera, la cera. Vamos a pesar por aquí, como bien nos había dicho, es como la pastelería. Fíjate, todo tiene que ser muy preciso. Así que vamos a pesarlo por aquí. ¿La cera tiene que tener alguna característica? Esta es de bajo punto de fusión, por lo que necesitamos poca temperatura para que ella se... ¿Y de dónde la extraemos? Es del aceite de soja, se hidrolisa y luego nos convierte en esto, que luego vuelve a solidificarse. Sí, la compro en perlas. En perlas. Antes era muy osada y la compraba en bloques, por ser más artesanal, pero cuando empiezas a tener más flujo no da más vida. Exactamente, no da más abasto. No da más abasto. Entonces, se pesa. Estamos echando 174 gramos llevamos. 174, vamos a dejarlos ahí. ¿Cada vela cuánta cantidad de cera tiene que llevar aproximadamente? Lleva unos 150 gramos de cera de soja y luego la esencia. Muy bien. Entonces, para que no nos quedemos cortos, vamos a hacerla. Y la ponemos a calentar, ¿verdad? La ponemos a calentar y ella muy delicadamente se va fundiendo, se va fundiendo y mientras se funde la vela, lo que vamos a hacer es, yo recibo la mecha por bobinas, por bobinas de 500 metros y las cortamos, las cortamos según el diámetro que necesitamos. Esto es importante, no valen todas las mechas para todos los recipientes, depende del recipiente y las características del recipiente, así mismo es el grosor de la mecha. Que luego contaremos cómo hay que encender la mesa, que también es muy importante, saber encender y apagar la vela. Si la cera tiene que ser buena, no menos tiene que ser el tipo de aroma que vayamos a utilizar. Así es. Y en esto de los aromas hay un mundo en el que tú eres una gran experta. Cuéntanos, Beatriz. Pues mira, luego lo que hacemos es chapar cada una de las mechas de manera muy manual. Te ha puesto un dedal, ¿no? Me he puesto un dedal. Qué bien, te has llamado a una artesana de ayer, por eso como me he metido en la artesanía otra vez. De manera muy manual y luego aquí viene también la precisión. Si la mecha no está colocada en el centro, yo aquí tengo una chuletilla, si no está ubicada en el centro, pues la cera se funde de manera que no es uniforme. Y nos interesa que se funda de manera uniforme. Así que aquí tengo la chuletilla, la ubicamos. Es importante no tener en consideración la pegatina, sino la chapa. Eso es. Entonces ponemos la chapilla. Muy bien. Ahí. Y luego colocamos el palito de guía. Que es como el palito de los polos, ¿verdad? Como el palito de los polos, eso mismo. Vale, entonces tiene que sobresalir a esta altura. Estamos haciendo una vela artesanal paso a paso. También tengo que decirles que Laura da clases. Es decir, si ustedes quieren, también podrían apuntarse a uno de esos talleres para poder elaborar sus propias velas. Eso es. Porque esto a mí me gusta, ¿eh? El 22 de junio te invito a taladera. Anda, pues mira, el 22 de junio, qué buen día. El 22 de junio tenemos taller. Qué buen día. Entonces ya tenemos aquí fundida la cera. Sí. Tenemos aquí fundidita. Muy bien. Y lo que hacemos con... Se queda totalmente líquida. ¿Han visto? Vamos a enseñar a nuestra cámara. Que lo veas. Se queda totalmente líquida. Muy bien. Entonces yo la cambio de recipiente para bajar la temperatura. Para bajar la temperatura. Esto es un recipiente de cerámica que luego vamos a medir la temperatura en la que está. Esto lo tengo prácticamente preparadito. Ahora medimos con el termómetro. Es como, por ejemplo, los chefs que cuando tienen que medir la temperatura de la carne tienen un termómetro similar. ¿A que sí? En la cocina. Un termómetro que es precisamente de cocina para que sea muy preciso. Exacto. Para que sea muy preciso. Muy específico. ¿Qué temperatura tiene que tener? Esos son los secretos de mantener la calidad. Ah, amiga. Por eso he visto que no enseñaste el termómetro. Muy bien. Es que ya claro, nos vamos a contar todo. Porque la calidad del aroma viene en la, aparte de la calidad de la esencia como tal, pero en la temperatura en la que echamos el aroma. Porque si está muy caliente, no se evapora muy rápido, pero si está muy frío, no se mezcla de la manera correcta. Claro, que muchas veces tenemos una vela y decimos, esto no huele a nada. Exactamente. Eso es porque no ha cogido la temperatura correcta. Y luego, también, a veces decimos, para que huela mucho, es de cerámica. Ah, cerámica, cerámica. O sea, todo es cerámica. Sí, esto es cerámica hecha por de Juan Vajillas. Y a veces dicen, para que huela mucho, echamos mucha esencia. No. Para que huela mucho hay que echar la esencia correcta. Esto es como en la colonia. Como en la colonia. Hume bien perfumado, luego no huele, nada más que te asciendes. Así que... Hay que ponerse la cantidad adecuada. Aquí ya tenemos pesadita y medita la esencia. ¿Y qué tipos de esencias sueles utilizar? Son esencias con aromas naturales. Sí. Intentamos que todo sea natural. Y luego se... ¿Cuáles son las que más te gustan a ti o las que más reclama la gente? Cítricos, la gente le gusta mucho porque es un olor diferente. Son tine matices a mandarina, a naranja. Tú relaciones además muchas veces los aromas con momentos que vivimos. Dice, por ejemplo, cuando tenemos olores a coco, olores playeros a vainilla, que nos recuerdan que estamos cerca del mar o de la playa. Esta huele a Valencia. Hay otras que huelen a momentos infantiles, ¿verdad? A momentos infantiles. ¿Verdad? Huele a Valencia. Tenemos tarta de fresa y nata que te traslada. Huele como a naranja, exactamente. Como llegas a Valencia y te empiezan a dar el olor a naranjo, pues igual huele. Y esta huele a infancia, huele a la primavera de la infancia. ¡Ay, qué bien huele! Esta huele a cuando entrábamos en las tiendas regolosinas de los pueblos. Tarta de fresa y nata con toques de cominola. Esta huele a ganar de comer selecto. Fusionadito. ¡Ay, qué bien huele esta, la de tarta, me encanta! Esta está fusionadito. Y lo que vamos a hacer es con mucho cuidado... La vamos a ir poniendo. Vamos a ir contando, mientras tanto, trucos interesantes de la vela. Porque a veces encendemos una vela y la dejamos a la toda la tarde encendida, toda la noche. Las velas tienen que tener una durabilidad mientras están encendidas. No se pueden encender más de cuatro horas seguidas, más o menos. Sí, lo que hacemos es que sea mínimo unas dos horas. Eso es. Y os cuento por qué. Porque cuando recibimos la vela, viene con la mecha larga. Entonces, tenemos que, primeramente, cortar la mecha, que la tenemos por aquí. No lo sabíamos, nunca la cortamos. Cortar la mecha entre 3 y 5 milímetros de la base. Entonces, cortamos la mecha. Hace como una poda, como hace Ángel con su planta. Preparamos la... Y la cortamos en casa ya. En casa. Pues yo nunca la he cortado en mi vida. La cortamos en casa. Y luego ya procedemos entre 3 y 5 milímetros. 3 y 5 milímetros. Entonces, luego la encendemos, bien sea con cerilla o bien sea con... ¿A ti cómo te gusta encenderla más? A mí me gusta con cerilla. ¿Cuánto tiempo tarda en solidificarse la vela? Se tarda en solidificarse unos entre 35 y 40 minutos. ¿Qué pasa? Que la dejamos curarse entre unas 72 horas antes de encenderse. Entonces, se dejan quietecita. ¿Y luego la... ¿Cuándo la sacas del frasco? No se sacan nunca. ¿Nunca? Nunca. O sea, directamente ya permanecen ahí. Permanecen ahí. Y luego cuando las ponemos, por ejemplo, en los recipientes de cerámica, ¿cómo las colocamos ahí? Estas son... La cerámica es la joya de mi corona. ¿Y lo haces ahí, directamente? Lo hago directamente ahí.